¿Por qué hay gente que no se quiere escuchar? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Inventario! Vení, 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 que se va a ver el sector centario. ¿Quién saca una foto? Ahí ni apretaste ahí. O está filmando. ¡Ah! O sea, como zapallas así. Estoy haciendo paneo para después sonrían, miren a la cámara. ¡Ay, a cuál de las dos! ¡No!